¿Te sientes atrapado en una ciudad congestionada donde el tráfico interminable y los altos impuestos te están robando la calidad de vida que mereces? Imagínate un lugar donde puedes escapar de todo eso, disfrutar de un ambiente relajado y tener más control sobre tu finanza. Bienvenidos a Bocarratón, donde la vida puede ser tan tranquila y gratificante como siempre lo has soñado. Soy Enrique Urdaneta, tu consultor inmobiliario en el sur de Florida. En el video de hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre Bocarratón. Resumidamente, si estás cansado del ritmo frenético de la ciudad y buscas un cambio de escenario, este video es para ti. Bocarratón es una ciudad conocida por sus hermosas playas, su rica cultura y su estilo de vida relajado. Acompáñame mientras exploramos todos los aspectos que hacen de Bocarratón un lugar tan especial. No te pierdas ni un minuto de este video si quieres saber todo sobre la vida en Bocarratón. Hablemos un poquito de la historia y la ubicación. Bocarratón se encuentra en el sur del condado de Palm Beach, al sur de Del Rey Beach, que es una ciudad muy hermosa que tenemos al norte, y al norte está Bocarratón, está al norte de Deerfield Beach, en el condado de Broward. La ciudad tiene una población de más de 101.000 habitantes y cubre aproximadamente 40 millas cuadradas, que es el downtown y el este de Bocarratón, considerada como la soma incorporada de la ciudad. Pero con el tiempo, la ciudad ha crecido y se ha expandido hacia el oeste, y ahora la población que llaman no incorporada de Bocarratón alcanza los 200.000 habitantes, por lo cual Bocarratón ya tiene 300.000 habitantes. A lo largo de los años, ha sido nombrada como uno de los mejores lugares para vivir y retirarse en los Estados Unidos por publicaciones tan reconocidas como Money Magazine, US News y World Report. La historia de Bocarratón se remonta a tiempos precolombinos, cuando los indígenas tecuestas habitaban la región. Posteriormente, en el siglo XVIII, la zona fue ocupada por exploradores y colonos españoles. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que Bocarratón comenzó a desarrollarse significativamente, especialmente con la llegada del arquitecto Addison Meister, que ya hemos hablado en otros videos, en la década de 1920, quien diseñó muchos de los edificios icónicos de la ciudad. Bocarratón ha recibido una gran afluencia de residentes del norte de los Estados Unidos, especialmente de Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, hay incluso mucha gente que se ha venido de Canadá. Esta influencia se siente en toda la ciudad, que a menudo se considera una extensión del área metropolitana de Nueva York. La ciudad es conocida por su ambiente próspero y su comunidad diversa, con una mezcla de culturas y tradiciones que enriquecen la vida local. La ciudad cuenta con una vibrante escena cultural, incluyendo el Festival de las Artes de Boca, que se celebra anualmente y atrae artistas y visitantes de todo el país. El Meister Park Amphitheater es otro punto cultural importante, donde se llevan a cabo conciertos, obras de teatro y otros eventos en vivo. Además, el Bocarratón Museum of Art, que queda justo al lado del Meister Amphitheater, ofrece una impresionante colección de obras contemporáneas y clásicas, así como exposiciones itinerantes de renombre mundial. Ahora hablemos un poco de la educación en Bocarratón. Uno de los principales atractivos de Bocarratón es su excelente sistema educativo. La ciudad cuenta con una variedad de escuelas públicas y privadas de alta calificación. Hay un video que hicimos solo sobre la educación en Bocarratón, que no debes perderte, lo vas a poder ver aquí en este link. Algunas de las escuelas públicas más destacadas incluyen A.D. Henderson University School en FAU High School. También Addison Meister Elementary, Spanish River Community High School, Waters Edge Elementary School, Verde Elementary, Calusa Elementary School, J.C. Mitchell, Bocarratón Elementary, Boca Community Middle, Boca Community High, entre muchos otros. Aquí estamos resaltando los que salen en Nietzsche.com o en GreatSchools.org. Además, hay prestigiosas escuelas privadas como American Heritage, St. Andrew School y Piker School, entre muchas otras. Para la educación superior, Bocarratón albergue instituciones como Florida Atlantic University, que ya hemos hablado también en otros videos, Lynn University y Palm Beach State College. Florida Atlantic University es una universidad pública muy respetada que ofrece una amplia gama de programas de grado y posgrado. FAU es conocida por su investigación en áreas como la ingeniería oceánica y la biomedicina. Sin embargo, tiene una cantidad de otras carreras. Lynn University, por otro lado, es una universidad privada que destaca por su enfoque en la educación internacional y su innovador plan de estudios basado en proyectos. Si te está gustando el video, aprovecha y suscríbete. Tu apoyo es muy apreciado. Bueno, ahora hablemos del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario en Bocarratón es vibrante y muy demandado. La ciudad ofrece una amplia variedad de opciones de vivienda, desde lujosas mansiones y condominios frente al mar hasta comunidades cerradas y vecindarios más asequibles sin HRA. De ese, hicimos especialmente un video de todas las comunidades en el este de Bocarratón que no tienen HRA. Los compradores pueden encontrar comunidades especializadas como aquellas para mayores de 55 años, clubes de golf exclusivo, también hicimos otro video que te invito a que lo busques aquí en nuestra lista de videos, y vecindarios con acceso directo al agua. El precio promedio es de $494 dólares por pie cuadrado en todo Bocarratón. La mayoría de las comunidades cerradas en Bocarratón que dan Country Club, Boca West, Woodstreet Country Club, entre muchas otras, ofrecen un estilo de vida exclusivo como una serie de comodidades incluyendo campos de golf, cancha de tenis, gimnasio, pickleball, spas, piscina, etc. Además, hay muchas propiedades frente al mar disponibles en áreas como Boca Harbor, por la mar y Lake Bocarratón, ideales para los entusiastas del yate. Y ahora hablemos del empleo y la economía. Bocarratón tiene un mercado laboral próspero con una baja tasa de empleo del 3.1% en este momento y una economía en crecimiento. La ciudad alberga varias grandes empresas, incluyendo los headquarters de Office Depot, ADT Security Services, Tyco Integrated Security, The GEO Group y Careers USA, entre muchas otras compañías grandes que se están decidiendo albergarse aquí en Bocarratón. Estas ofrecen oportunidades en campos como la tecnología, finanzas, salud y comercio minorista. Además, la industria del turismo en Bocarratón crea numerosos empleos en hoteles, restaurantes y lugares de entretenimiento. El sector tecnológico en Bocarratón está en auge con empresas como el Modernizing Medicine, LexisNexis Risk Solutions, liderando el camino en la innovación. La ciudad también es un centro para la industria de la salud, con hospitales y clínicas de renombre que emplean a miles de profesionales. Además, el sector inmobiliario y la construcción sigue siendo el pilar importante de la economía local, con un crecimiento continuo en el desarrollo de nuevas propiedades residenciales y comerciales. Y ahora nos vamos a hablar del sector salud. La atención médica en Bocarratón es de altísima calidad, con varios hospitales de primer nivel, como el Boca West Medical Center y el Boca Ratón Regional Hospital, que ha casi sido clasificado como el mejor hospital del condado de Palm Beach durante seis años consecutivos por el U.S. News y el World Report. La ciudad también cuenta con numerosas instalaciones de rehabilitación y cuidado para la población anciana. El Boca Ratón Regional Hospital es conocido por su centro de cáncer, el Eugene and Christine Lynn Cancer Institute, que ofrece tratamientos avanzados y cuidados especializados. Además, el hospital cuenta con un centro de maternidad de primer nivel y un centro de rehabilitación cardiovascular. Por otro lado, el West Walker Medical Center, por su parte, es un hospital comunitario que ofrece una amplia gama de servicios médicos, incluyendo emergencias pediátricas y atención neonatal. Ahora vamos a hablar del ocio y la recreación. Bocarratón es un paraíso para los amantes del ocio y la recreación. La ciudad cuenta con 34 campos de golf, ocho de los cuales son municipales y están abiertos al público. Si prefieres el bote, hay vecindarios frente al mar con muelles y acceso al océano. Para los amantes de las compras, Bocarratón ofrece numerosos centros comerciales, incluyendo el lujoso Town Center Mall y el Meister Park. Hay muchísimos otros. Esto también es un destino popular para comer y entretenerse. El Town Center Mall es el centro comercial más grande del condado de Palm Beach y alberga tiendas de alta gama como Nordstrom, Neymar Marcus, Saks Fix Avenue, Enter y muchísimas otras tiendas. Además, hay una variedad de restaurantes gourmet y opciones de entretenimiento que lo convierten en un destino completo para los visitantes. Meister Park, por otro lado, es conocido por su ambiente al aire libre y su mezcla de tiendas boutique, galerías de arte y restaurante. Es un lugar ideal para pasear y disfrutar de una tarde agradable. Ahora hablemos de los parques y la naturaleza. Para aquellos interesados en la naturaleza y la vida de silvestre, Boca Ratón tiene varias opciones maravillosas. El Jumbo Limbo Nature Center ofrece una experiencia educativa con plantas y animales locales, incluyendo tortugas marinas. También tenemos el Sugar Sun Park, que es ideal para familias con su museo de ciencia, parque infantil y centro comunitario. También está el Red Reef Park, que es otro lugar imperdible, ubicado en un recife de coral que ofrece oportunidades para bucear y hacer el snorkeling. El Jumbo Limbo Nature Center, que acabamos de mencionar, no solo es un centro de conservación y educación, sino también un santuario para tortugas marinas. Los visitantes pueden aprender sobre los esfuerzos de rescate y rehabilitación de tortugas marinas y participar en visitas guiadas por el centro y sus senderos naturales. Sugar Sun Park, por otro lado, es un parque urbano que cuenta con un impresionante parque infantil conocido como el Science Playground, un teatro comunitario y un centro de ciencia interactivo. Bocarratón tiene muchísimos parques que los mencionamos en otro video que hicimos sobre qué hacer en Bocarratón. Aquí te dejo el link. Bueno, y no podemos dejar por fuera las playas de Bocarratón. Son espectaculares, perfectas para nadar, tomar el sol o jugar juegos de playa con los niños. Algunas de las playas más populares incluyen el South Beach Park, Spanish River Park, Red Ridge Park y la playa para perros Bark Park. La ciudad también es conocida por su estilo de vida saludable, con muchos residentes que practican ciclismo, fitness y yoga. South Beach Park es una de las playas más visitadas a Bocarratón, ofreciendo áreas como picnic, duchas y baños públicos, así como amplias zonas de arena para relajarse y disfrutar del sol. Spanish River Park es ideal para familias y cuenta con instalaciones como áreas de juego, senderos para caminatas y acceso a la playa. Red Ridge Park es perfecto para los amantes del snorkel y el buceo, con su arrecife de coral ubicado cerca de la orilla. Bueno, ahora hablemos de los deportes y las actividades al aire libre. Además de las playas, Bocarratón ofrece una amplia gama de actividades deportivas y recreativas. La ciudad cuenta con varias instalaciones deportivas, incluyendo canchas de tenis, pickleball, campos de fútbol, béisbol, parques de patinaje. El centro de tenis del condado de Palm Beach en Pastry River Park es uno de los mejores centros para los entusiastas del tenis, con numerosas canchas disponibles para el público. Ahora, para los amantes del ciclismo, Bocarratón cuenta con una extensa ruta de ciclistas que recorre la ciudad y todos sus alrededores. Por ejemplo, en la carretera A1A, que corre la paralela a la costa, es particularmente popular entre los ciclistas por sus vistas panorámicas espectaculares del océano. Además, tiene el acceso a las playas. También, la ciudad ofrece múltiples estudios de yoga y pilates, así como gimnasios y centros de fitness que promueven un estilo de vida saludable. Bocarratón es una ciudad llena de eventos y actividades durante todo el año. El Festival de las Artes de Bocarratón es uno de los eventos más destacados ofreciendo una semana de presentaciones artísticas, musicales y literarias. El Bocarratón Bowl, un juego de fútbol universitario, atrae a miles de fanáticos cada diciembre. Además, hay numerosos festivales de temporada, mercados de agricultores, farmer's market y eventos comunitarios que se llevan a cabo regularmente en la ciudad. El Miser Park Cafe Theater, que ya lo mencionamos, es un punto de encuentro central para muchos de estos eventos, proporcionando un escenario al aire libre para conciertos y presentaciones. además, el centro de Bocarratón alberga una variedad de restaurantes y bares que ofrecen entretenimiento en vivo desde música hasta noche de comedia, creando un ambiente vibrante, acogedor para residentes y visitantes por igual. También tenemos que hablar de la escena gastronómica en Bocarratón. Es diversa y vibrante, con una amplia gama de opciones que van desde restaurantes de alta cocina hasta acogedores, cafés y bares. Algunos de los restaurantes incluyen Houston's, Mass Grill, Narbona, Keuk, que es un restaurante de sushi muy bueno, Mid Market, New York Prime, mi favorito de carne, Le Sorel, Trattoria Romana y para los amantes de la pizza, no deben perderse de Cecilia Lanoven, famoso por sus pizzas al horno de leña y Mr. O'Guan, Extraordinary Pizza, espectacular. Incluso, ha ganado el obvio por sus creativas y deliciosas combinaciones de sabores. Y bueno, en realidad son demasiados restaurantes buenos como para mencionarlo a todos aquí. Quizás voy a hacer un video solo de restaurante. Además, Bocarratón cuenta con numerosos mercados de alimentos gourmet italiano, franceses, asiáticos, mediterráneos, latinos, perfectos para aquellos que disfrutan cocinando en casa. En resumen, Bocarratón ofrece un estilo de vida inigualable con una combinación perfecta de lujo, comodidad y belleza natural. Desde sus excelentes escuelas y próspero mercado inmobiliario, hasta sus hermosas playas y vibrante comunidad. Bocarratón tiene algo para todo. Si estás considerando mudarte a esta maravillosa ciudad, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte a hacer tu mejor movimiento. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartirlo si este video te resultó útil. Nos vemos y la próxima 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 Gracias.